A continuación vamos a hablar de la que se ha liado en París tras el cumpleaños de Kylian Mbappé, veremos una maravillosa noticia sobre Leo Messi y lo último de Sergio Ramos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas de París Saint Germain. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la que se ha liado alrededor de Mbappé precisamente por esta imagen. Mbappé 2050. Esa frase figuraba en la camiseta que varios compañeros regalaron al delantero francés para festejar su 23 cumpleaños. Una alusión clara a su renovación con el París Saint Germain. La prenda saltó a la luz por la foto colgada por el español Juan Bernat en sus redes sociales, tomada en un bar de la capital donde muchos de ellos acudieron anoche al cumpleaños de Kylian Mbappé. El jugador, cuyo contrato finaliza el 30 de junio próximo, puede negociar con cualquier club a partir del próximo 1 de enero y por ahora se niega a aceptar las ofertas de renovación de la entidad francesa. El regalo de sus compañeros es interpretado como una invitación a seguir en el vestuario con una simple broma dentro del ambiente festivo, pero la foto colgada por Bernat ha alimentado también los rumores sobre las desaveniencias internas dentro del vestuario. En la imagen aparece el llamado clan latino, en el que además de los españoles Bernat, Sergio Ramos, Sergio Rico, Rafinha y Ander Herrera, figura el portero costarricense Keylor Navas, el marroquí criado en España Ashraf Hakimi, el italiano Marco Berratti, el portugués Danilo, el holandés Georgino Wijnaldum o el alemán Julian Draxler. En la imagen no están ninguno de los pesos pesados francófilos del vestuario, como los franceses Presnel Kimpeche o Colin Dagba o el senegalés Idrissa Gueye. Tampoco aparecen las otras dos estrellas del equipo, el brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi, a quien se le supone una cercanía con los jugadores sudamericanos, en especial con sus compatriotas Ángel Di María y Leandro Paredes. Según publica este martes el diario El Equip, el vestuario está dividido y la primera grieta de fractura la marca la rivalidad entre Navas y el meta italiano Gianluigi Donnarumma. El rotativo desvela descontento en el bando francés con algunas concesiones a los latinos, como la falta de castigos por sus indisciplinas. La última, la fiesta que hicieron a finales de noviembre para festejar el séptimo Balón de Oro de Leo Messi. Tras la misma, el exbarcelonista y Leandro Paredes fueron baja oficialmente por una gastroenteritis, aunque el diario señala que la fiesta acabó a altas horas de la madrugada. Ante eso el entrenador Mauricio Pochettino y el director deportivo Leonardo han apostado por no usar la mano dura, lo que ha enfadado a varios jugadores. Ojo por tanto con los rumores y los comentarios que han salido. Por esta simple imagen nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora de lo que ha sido este año 2021 para Leo Messi. Para Lionel Messi y una generación de fanáticos del fútbol en Argentina, el 10 de julio de 2021 puso fin a un maleficio. Ese día el albiceleste dejó atrás 28 años sin títulos al vencer 1-0 a su clásico rival Brasil en la final de la Copa América que se jugó en el mítico estadio de Maracaná de Río de Janeiro. El trofeo continental de plata fue el primero que levantó el astro con la selección absoluta de su país después de cuatro intentos fallidos, entre ellos la final de la Copa del Mundo de 2014. Para los hinchas argentinos contemporáneos a Messi, que no habían nacido o eran muy pequeños, cuando Argentina dio su última vuelta olímpica, significó disfrutar de la selección como sus padres y abuelos lo habían hecho con Diego Armando Maradona. El propio Messi definió lo que significó levantar la Copa América tras recibir su séptimo balón de oro, un récord que resulta difícil de imaginar que otro futbolista pueda igualar. Mi mayor premio lo conseguí en junio, era lo que deseaba desde que empecé a jugar en la selección. Eso, mi camiseta, mi país, la gente, eso era lo importante, por eso se lo dedico a ellos en especial, porque fue grandioso lo que vivimos en esa Copa América, así lo señaló la pulga, que había llegado a Brasil como el caudillo que sostenía a un Barcelona en descomposición futbolística, sin imaginar que en pocos meses su carrera daría un giro inesperado con la mudanza al Paris Saint-Germain. A diferencia de lo que había sucedido en el pasado, fue Argentina la que esta vez arropó a Messi, con un entrenador, Lionel Scaloni y compañeros que lo hacen sentir a gusto dentro y fuera de la cancha. El astro jugó todos los partidos completos, fue el máximo goleador con cuatro tantos y líder de asistencias con cinco. Sumido en la tristeza por la falta de acuerdo con el Barça para renovar su contrato, Argentina volvía a ser un bálsamo para Messi en las eliminatorias. La albiceleste se clasificó al Mundial de Qatar 2022 con varias fechas de anticipación, al igual que Brasil, mientras el capitán superó a Pelé como máximo artillero de Sudamérica en selecciones y estableció un nuevo récord con 80 goles. A pesar del saldo favorable en 2021, Messi no se da por satisfecho, la Copa del Mundo lo desvela sabiendas de que Qatar podría ser su última oportunidad. Vamos a hablar ahora para acabar de Sergio Ramos y es que podría cambiar su rol en el Paris Saint-Germain. Al PSG le viene un 2022 de lo más agitado, comenzando por la posible salida de Mbappé, hasta las bajas que podrían resolverse tanto en verano como en invierno. Una de ellas, la de Presnel Kimpeche, el defensa central de 26 años, tiene el puesto asegurado con Mauricio Pochettino, pero tiene ofertas de otros grandes de Europa y según la equip, no vería mal investigar otros tipos de fútbol. En concreto, citado medio apuntó al Chelsea, es Thomas Tuchel el que quiere al jugador francés para la próxima temporada y es que Rüdiger se marchará, por lo que tendrán que buscar un nuevo central. Kimpeche podría volver a hacer pareja con Thiago Silva, de modo que de salir del PSG allanaría el camino a Sergio Ramos para tener todavía más minutos si por supuesto logra acabar con sus problemas físicos. En cualquier caso, la competencia es sana y Mauricio Pochettino está dando minutos poco a poco al ex de Real Madrid para que pueda recuperar el nivel y dejar atrás las lesiones. Por tanto, esta es la última hora de los grandes cracks del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!